La historia del rock en México se contempla y revive con muchos otros recursos además de la música. Uno de ellos es la fotografía. Por medio de una foto se pueden capturar momentos irrepetibles de nuestra vida, de nuestra historia. De todas las fotografías que se han tomado en torno al rock en México a partir de los 2000s, hay una muy especial que seguramente has visto. Se trata de aquella que muestra a un joven que porta la máscara de luchador Huracán Ramírez, el cual está parado sobre una tabla de surf mientras varias personas lo levantan en medio de una intensa lluvia. La foto se titula Zócalo Surf. Fue tomada en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México el 11 de noviembre de 2006 durante el evento llamado Muévete por tus derechos, en el cual participaron artistas y bandas como La Maldita Vecindad, Salón Victoria, El Aragán, Textex, Señor Bikini, entre otros. Platicamos con Daniel Camacho, quien es la persona que aparece en esta emblemática foto con su máscara del huracán Ramírez. Y ahí vas echándote una fumada, una chela, toda la loquera normal de la edad. Pues ya llegamos a la plancha y comenzamos a escuchar que ya había amenaza de lluvia desde que nosotros nos bajamos del metro. Pero pues no nos importó, ¿no? La realidad es que estábamos ya enfiestadones, llegando a la plancha, la música, pues nos acercamos a la banda. Recuerdo que nosotros incluso habíamos llevado unas bolsas de arroz y sal y madres así, porque luego había estas ondas de que había como para apoyar a la banda, ¿no? Pero se me quedaron en la mochila, esa mochila que sale en la foto. Pues curioso porque yo llevaba como tres bolsas de frijol, creo, de algunos cuentes que ya no llevaban mochila. Y llevaba ahí unos hicks, ahí este un poco de hierba y toda la onda. Empezamos a meternos, infiltrarnos entre el vulcán. Me gustaba llegar casi siempre hasta adelante, porque además como era muy, muy flaco en ese entonces, bueno, la foto va a ser evidencia de eso, ¿no? Dicho evento reunió a cerca de 80 mil personas. Después de la presentación de Tex Tex, llegó el turno del señor Bikini. Hicieron su aparición acompañados por una intensa lluvia que provocó el júbilo de los presentes y fue entonces que alguien sacó una tabla de surf que usaron para divertirse mientras escuchaban la música. En ese momento se logró capturar esa imagen, una fotografía icónica que refleja la manera en que, en ese entonces, los jóvenes vivían y disfrutaban de un concierto masivo en México, incluso sin que la lluvia les importara. Llama mucho la atención la pasión que despierta la música en los mexicanos, por eso es considerado como uno de los mejores públicos de todo el mundo. Y recuerdo que iba circulando la tabla por todo el público y de pronto la casé en un fondo, porque además la gente se subía y pues cuando te trepabas empezaban a menearla para que te cayeras, ¿no? Y echando el bailongo, de pronto me dicen ¿Qué traes el valedorcito? Pues date, ¿no? Date vuelo. Y ya fumado, enchilado y en el desmadre con la banda, me separé un poco de mi grupo porque a mí me gustaba llegar hasta adelante. Entonces, el cuate este grande, mamado, me doy. Entonces recuerdo que llego a la tabla, pero en vez de llegar parado, llego como colgándome, un valedor me pone una mano como de soporte para que yo pueda subir la pierna que me quedaba. Cuando llego a la tabla, recuerdo que estaba detenido. Detengo mi mochila para que no se me cayeran chelas. Me detengo un poco de la tabla. Entonces cuando detiene la tabla fue cuando intento hacerla vertical, pero en realidad no alcanzo a ponerme completamente vertical. Y empieza la banda a gritar como... Porque además me mantuvo un momento. Cuando empiezan a mover la tabla simulando el mar, simulando las olas, entonces yo empiezo a moverme como surfer, ¿no? Y la banda... Yo no me imaginé jamás en la vida que hubiese habido un compa tomando fotos desde el escenario, no sé, ¿no? Es... No sé. Yo creo que se volvió un representante de toda una generación. Y agradezco mucho a esta banda que de pronto me escribe cuando todavía revisan el texto. Porque además creo que hizo un buen click, un buen match la foto y el texto. Ernesto Muñiz fue quien capturó este momento a través de su lente. Este artista mexicano también ha trabajado como fotoperiodista en varios diarios nacionales y Zócalo Zorf ha sido expuesta en varios países. Incluso el fotógrafo Spencer Tonic se inspiró en este trabajo de Ernesto para hacer una de sus instalaciones en Colombia. Otra de las pasiones de Ernesto Muñiz es el collage, el cual comenzó a utilizar después de un periodo de crisis como otra forma de expresión más personal. Debido a la falta de galerías, empezó a pegar sus creaciones en la calle y desde entonces ha expuesto en varios países y con artistas como Vansky. También ha sido el encargado de hacer posters para series de televisión. Sin duda alguna, el rock en México es algo que nos da identidad y fotos como Zócalo Zorf nos hacen transportarnos a momentos inolvidables. Y toda esta banda que disfrutamos de ese ambiente, no solo la música, de ese ambiente que existía, en esas tocadas, que no olviden a esos Juanes, Esteban, Raúles, Martas, Vicos, Óscares, Israeles, que no se olviden de ellos porque aún viven adentro, o sea, viven en cada uno de nosotros y cada vez que los necesitamos podemos invocarlos porque ahí están. Esos morros revolucionarios que sentían la pasión, ahí están. Solo hay que saber cuándo tenemos que pedirles que aparezcan. Y a lo mejor el factor o lo que ayuda a invocarlos pues puede ser una rola, ¿no? Puede ser ese momento que hace que el flashback venga y que permita revivirlo. Así que a esa banda poca madre con la cual conviví muchos años de mi vida, con la que compartí n número de conciertos, golpes, desmadres, chelas, pues gracias y que hay que seguir dándole vida a la música, a este género que no se pierda, que pasen unos años más para que ya no nos toque ver cómo muere. Así que a esa banda, gracias por haber participado de mi vida, a ese valedor que me lanzaba en los conciertos. Pues gracias, gracias a esa banda.